Bomberos del Condado Contra Costa nos mostraron hoy las decenas y decenas de juegos pirotécnicos que en tan solo las últimas dos semanas incautaron, y esto a día de la celebración del 4 de julio. Para llegar aquí, el bombero Bachman me dijo que están constantemente vigilando las redes sociales, que allí se hicieron pasar como clientes. Una vez se materializó el encuentro, incautaron la mercancía. Mercancía que año tras año causa pérdidas materiales y de vida. Y una información que usted tiene que tener en cuenta es que no importa el tamaño de los fuegos artificiales, todos son peligrosos, grandes o pequeños. Mira este cilindro, cómo está en mi mano. Pues se llama el M-1000 y es bastante peligroso. De hecho, lo encendieron y provocó que dos edificios en Pleasanton se incendiaran. Estas son las imágenes de lo que quedó de la estructura. Unas 40 personas resultaron desplazadas. El uso de fuego artificiales lo dispone a uno a peligro de lesiones. La llama de los fuegos artificiales quema muy caliente y a base de químicos. Pueden resultar quemaduras no solo en la piel, pero en los ojos si la llama llega a saltar. Me tuvieron que imputar toda la parte de mis manos, la parte de las uñas, parte de esta mano también. En el último mes, los bomberos de Contracosta decomisaron unas 3 mil libras de fuegos artificiales, valorados en unos 4 mil dólares. Además, recuerde que estamos en plena sequía. Las posibilidades de que estos juegos pirotécnicos terminen en un gran incendio aumentan. Y por el uso de estos, usted podría terminar con una multa o hasta en la cárcel. Y no intente prender un dispositivo que ha fallado. Siempre asegure tener amplio espacio para retirarse y mantenga un cubo de agua o una manguera lista por si llega a resultar un incendio y para apagar los fuegos ya después de que se han terminado. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.